Bueno, mucha atención porque el gobierno nacional y disidencias de las FARC al mando de Algas Iván Mordisco anunciaron cese al fuego bilateral que empezará desde el 16 de octubre. Este cese al fuego bilateral se da después de un mutuo acuerdo entre las partes para seguir con el proceso de paz. Se ha iniciado desde ya una suspensión de acciones ofensivas previo al inicio de este cese al fuego.